...espacio muy grande, lleno de que como hacían los grabadores muy tradicionales, que son entonces como aprovechados en pequeñas planchas. Y aquí de nuevo, como vemos, debemos aplicar esto. Sí, pero otro retrato muy limpio. Aquí se ve tan usual mucho más. Aquí se le reconoce. Y utilizando, antes aquí, mientras se utiliza el negro sobre el blanco, aquí es... Claro, claro, exactamente. Una técnica distinta. Exactamente. Aquí está haciendo una técnica de la tucar, que también se vea su... Pero es la idea que se vea ese mismo prácticamente. Sí, sí, sí. Siempre está mirando. Creo que en el fondo es que Picasso está mirando en el lado. Sí, sí, sí. Y ahí ahora... Como la señora de Avignon, que... De Avignon, por supuesto. Teniendo en cuenta que Avignon es la casa de prostitutas, en la calle Avignon, en Barcelona, no la señorita de Avignon. Ya, 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 ya. No, no, no. Eso no es... Bueno, pues aquí sería interesante porque hay una... La de Pierre, que se llama, ¿no? Una casa de prostitución muy famosa en París, en la que van todos, más o menos. Y esta es la madame, vestida, no sé qué, no sé cuánto. Y estas otras, las chicas, más o menos. Y hasta este tipo de bodegón, casi que podemos encontrar ahí. No sabemos exactamente lo que es, pero es como una especie de trono. Y aquí está la que manda, la madame, que es la que lleva el negocio. Y, de nuevo... Esa es la fragancia, es una representación de abundancia, que son los ciudadanos, un bodegón, lo es cierto para ella. La que tiene el poder y el dinero, vamos. No como la abundancia, no... Esa es la que se presenta, a través de... Y después, bueno, las visiones... Y esta que es la última, esta es la última que hace de la serie, que está en la 156. Probablemente, yo creo que es seguro el último grabado que ha citado a traficar. El último grabado que ha citado a traficar. Es curioso que es, pues, la mujer, pero como miramos en un espejo. Es el que tiene hoy en un espejo. Lo mismo, esa misión que me gusta aquí, que sería también tu vista. Porque es una síntesis, un poco de... De toda la fe. Y ahí voy.